¿Qué? 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 Hola. Pues Emilio, ¿cómo estás? Oye, qué gusto verte. Gracias, el gusto es mío de estar aquí. Oye, ¿cómo recibes esto de 2024? Ya una vida nueva. Pues con una sonrisa enorme, ¿no? Feliz de estar en el CEA, feliz de haber cambiado vida, de haber cambiado de hábitos, de todo. Ya estoy muy contento en el CEA, ¿no? Yo justamente el otro día te veíamos en los pasillos ya conviviendo con tus compañeros, ya conociendo las instalaciones. ¿Cómo te va? Increíble, estoy enamorado de esa escuela, es una joya, los maestros, de verdad. Wow, son unos genios, todos muy sabios, todos tienen la vocación de ser maestros y de enseñar y de transmitir lo que quieren en sus clases y lo hacen increíble. Oye, siguiendo los pasos de tu mami. Siguiendo los pasos de mi madre, de mi abuela, pues vaya, prácticamente de mi familia, ¿no? Y pues espero hacerlo igual de bien que ellos, seguro así va a ser porque pues aquí lo siento, ¿no? Siento su apoyo aunque no estén ahorita conmigo. ¿Te costó trabajo, José Emilio, tomar esta decisión de dedicarte ya definitivo a esta carrera? Pues, no, la verdad es que no, o sea, al principio sí está con la duda, con la incógnita de estudiar Derecho, de estudiar Actuación, porque, ¿sabes? Puedo llegar a ser tan famoso que salir a comer sea incómodo para mí, pero bueno, no importa. Eso es una, o sea, hacer esto de actuación, conducción, es una forma tan bonita de honrar a mi mamá, de honrar a mi abuela, que eso me llena demasiado. Oye, José Emilio, ¿has tenido contacto con tus tíos Coco, Pato? Sí, pues claro, todos estamos de la misma forma por la muerte de mi abuela, estamos todavía todos tristes, dolidos, con muchos sentimientos encontrados, pero ellos están bien, tengo comunicación con ellos bastante bien, bastante buena, frecuente nos escribimos y voy a comer a su casa bastante. ¿Cómo tomas las críticas que recibieron precisamente por estos bazares que han hecho, donde han vendido algunas pertenencias de tu abuelita? Pues mira, los entiendo, ¿no? Entiendo la situación que estaban pasando, no era ninguna situación agradable, estaban en una situación de crisis, entonces tenían que ver cómo salir adelante, ¿no? Las cosas más bonitas, las cosas que mi abuela más quería, más apreciaba, las tenemos nosotros en casa, las tenemos los nietos, los hijos, todos los tenemos, entonces, pues esas cosas que se vendieron no eran tan importantes para ella como las que tenemos. ¿Y qué objetos conservas de tu abuela? Pues mira, prácticamente ella me regaló un mono de madera, porque ella y yo en el horóscopo chino somos mono de madera, entonces nos regaló eso y bueno, todas las fotos de ella conmigo, ahí las tengo al lado de las fotos de mi mamá en un altar y todo. Y definitivamente la unión familiar hace que este tipo de sucesos sean un poco más accesibles de procesar, ¿no? Me imagino que ustedes lo van procesando de manera positiva juntos. Sí, 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 totalmente, estamos bien, la unión familiar está regresando, ¿no? Triste que regresara con algo tan feo, ¿no? Pero pues estamos todos unidos en estos momentos, porque, digo, ya tiene seis meses que se murió mi abuela, pero aún se siente todos los días, todas las noches, ¿no? Se siente que falta, entonces, pues nada, el chiste de todo es estar unidos juntos, en familia, en hermanos, todos juntos. ¿La relación con tu hermana María, cómo está? Porque pues ya ves que se decía que si había un distanciamiento. Pues sí, hay un distanciamiento, pero la relación es buena, es cordial, no nos odiamos, no hay ningún problema entre nosotros, no es la relación perfecta y no es la relación que a mí me gustaría tener con ella, pero es algo que tenemos que ir trabajando poco a poco, recuperando la confianza de ambas partes, y pues bueno, ojalá pronto se pueda, porque yo la amo muchísimo, la estimo y la admiro. Oye, pero ya se sentaron a platicar tal vez de los motivos de este distanciamiento para arreglar tanto tú como ella lo que... Mira, realmente, hasta que este tema de la herencia y no haya dinero de por medio se termine, va a haber relación. Mientras hay dinero, mientras hay herencia, pues es una relación conflictuosa, ¿no? ¿Vena Bárbara, cómo está? No hay relación y por el momento no va a haber, mientras siga el señor Ángel ahí, de mi parte, no hay intención de tener relación con ella, aunque yo la amo muchísimo y le agradezco todo lo que hizo por mí, se lo voy a agradecer hasta el día que me muera, pero mientras esté él, no me interesa. ¿Es que él tenga que ver en este distanciamiento? Bueno, los dejo porque ya tengo que ir a casa. Es que va a ser su primer trabajo. Gracias. Pero ahorita va a estar aquí toda la noche. O sea, si quiere todo la noche. Toda la noche. Espérame, ahorita me jame. O que es que ya tiene que ver en los 14 pasados. ¿Por qué? No, no, no.